¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? La clase de hoy va a intentar ser de 15 minutos, pero no tengo manera de medirlo. Puse una playlist y voy a contar unos 5 temas más o menos. Así que eso, intención de clase de 15 minutos. Vamos a decir que es para hombres esta clase. Para cambiar. ¿Vale? Nos vemos en el mat. Bueno, comenzamos. Frente del yoga mat o cualquier parte del yoga mat, doblamos las rodillas lo suficiente. Vamos a agarrar nuestra caída y llevar el sacro hacia atrás, lo más posible. Usen sus manos para que el sacro se mueva lo más atrás posible. Abro pecho, intento generar un poquito más de arco y desde acá colgamos solamente entrelazo brazos. Doblo rodillas un poco más para poder sentir que estoy colgando. Dejo que la cabeza caiga. Tomamos 3 respiraciones aquí. Pensa en la respiración que estás tomando como si fuese una pequeña oruga, un gusano que está caminando para adelante. Entonces la inhalación te ayuda a alargar la espina un poquitito. Y la exhalación te permite como acostarte sobre ese espacio que creaste. Dos veces más. Inhalo para alargar un poco la espina. Doblo las rodillas más si es necesario. Tengo que sentir que estoy colgando. Una vez más, inhalo. Intentá hacer un poco más larga las respiraciones si es posible. Estiro la pierna de derecha un poquitito más. Doblo la pierna izquierda un poquitito más. Y muevo el cuerpo hacia el lado izquierdo. Y hacemos lo mismo. Si me siento muy flexible puedo venir hacia el lado derecho. Pero no hace falta. Para abrir un poco la lateral. El mismo movimiento. Con la inhalación alargo el frente del cuerpo. Con la exhalación me acuesto por encima de ese espacio que acabo de hacer. Recordemos, la pierna derecha está un poquito más estirada. No hace falta que esté totalmente bloqueada. Dos veces más. Una vez más. Doblo la otra rodilla. Estiro la otra rodilla. Me muevo hacia el lado derecho. La pierna izquierda está un poquito estirada. La pierna derecha está un poquito doblada. Un poquito de desbalance. Y vuelve a inhalar acá. Dos veces más. Hacer un poquito más largo. Pensá realmente en alargar como una eruga a tu espalda. Ves doblar las rodillas un montón. No hace falta que estires ninguna de las dos. Está bien que sueltes energía, que suspires, que grites, que tosas. Manos en las tibias. Inhalo. Alargo el frente del cuerpo para atraer el corazón a la altura de la cadera. Y ahora miro hacia adelante con la cara. Abro el pecho un poquito más. Saco las manos de las piernas. Las floto hacia atrás. Doblo las rodillas un poquitito más. Y llevo el sacro un poco más hacia arriba mientras estiro las piernas. No hace falta que estén totalmente bloqueadas. Lo que quiero sentir es que estoy arqueando la espalda. De aquí vamos a llevar las manos lo más atrás posible para sentir las escápulas juntas. Y los músculos de la espalda activos. Mantenemos esto. Con inhalación abrimos un poco más el pecho. Corazón a la altura de la cadera. Cabeza a la altura del corazón. Y con la exhalación llevo los brazos hacia adelante. Inhalo. Abro pecho. Manos hacia atrás. Miro hacia adelante. Exhalo. Brazos hacia adelante. Cadera un poco más hacia atrás. Inhalo. Abro pecho. Intento juntar las manos por detrás. Llevándolas lo más abierto posible. Como si fuese un aletear de un pájaro. Exhalo. Brazos hacia adelante. Una más. Solo porque está divertido. Inhalo. Abro. Exhalo. Estiro. Doblo rodillas. Lero las manos al piso. Y juego un poco con las caderas. Abro hacia un lado y hacia el otro. Disfruto un poco del movimiento. Perfecto. Manos en las tibias nuevamente. Inhalo. Abro pecho. Llevo las manos hacia atrás. Traigo todo el peso hacia la pierna derecha. Llevo la pierna izquierda hacia atrás. Largo. Ese estirar de la pierna izquierda. Me balanzo en una sola pierna. Con la inhalación alargo el pecho. Miro hacia adelante. Con la exhalación llevo los brazos hacia adelante. Inhalo. Brazos hacia atrás. Abro pecho. Exhalo. Brazos hacia adelante. Me muevo un poco hacia atrás. Una vez más. Inhalo. Una vez más. Exhalo. Planto el pie izquierdo por detrás. Llevo la rodilla izquierda al piso. Abro la rodilla derecha hacia el lado. Las yemas de los dedos en el piso. Y muevo la cadera hacia adelante. Con la inhalación abro pecho. Intento mirar hacia arriba con el corazón. Y hacia arriba. No con toda la cabeza. Sino con los ojos un poquito hacia arriba. Vamos a mostrar respiraciones aquí. Lo mismo. Intento empujar. Para que la parte de adelante del cuerpo se alargue con la inhalación. Y con la exhalación acepto el espacio que hicimos. Una respiración más aquí. Mano izquierda en el piso. Levanto la pierna derecha del piso. Y la pongo por encima de la izquierda. Plancha lateral. Vajis Tassana en yoga. Estiro el brazo derecho hacia arriba. Y empujo con el brazo izquierdo. Levanto la rodilla derecha. Lo más alto posible. Y levanto la cadera lo más alto posible. Me quedo aquí. O estiro el brazo derecho por encima de la cabeza. Vamos. Dos respiraciones más aquí. Planto el pie derecho por detrás. Fuera del mat. Si es que lo estás usando. Bajo las caderas. Tres veces. Vamos a buscar en diagonal. Con la inhalación levanto brazo derecho. Levanto caderas. Abro pecho. Intento abrir todo el lateral derecho del cuerpo. Con la exhalación bajo caderas. Si estoy medio cansado puedo sentarme en el piso. Si no mantengo este flote. Inhalo nuevamente. Exhalo. Bajo. Última vez. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo. Transformo en la plancha. De frente. Llevo el peso hacia adelante. Activo brazos. Activo manos. Lento y con control doblo los brazos en siete segundos. En seis. En cinco. Estabilizo hombros llevándolos hacia abajo. Deprimiendo el hombro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abro las manos en forma de T. Tomo inhalación. Levanto las piernas del piso y el pecho del piso. Exhalo bajo. Hacemos tres de estas. Inhalo. Levanto piernas. Levanto el pecho. Exhalo bajo. Una vez más. Dos veces más. Exhalo bajo. No hace falta estirar los brazos, sino hasta sentir el frente del cuerpo abriéndose. Exhalo bajo. Manos abajo de los hombros. Tal vez un poquito más hacia adelante, si es más difícil esta postura. Hombros hacia atrás. Dorso de los pies en el piso, pero activo las piernas como las estábamos activando antes. Sacro hacia adentro. Levanto pecho. Puedo acomodar los pies un poco más hacia adelante. Vamos. Cinco respiraciones aquí. Inhalo. Abro el frente del cuerpo. Exhalo. Intento traer el sacro un poco más hacia adentro. El abdomen bajo hacia adentro también. Es ese movimiento de la pubis hacia adelante. Tres respiraciones más. Exhalo perro mirando hacia abajo. Muchas veces pasamos cinco respiraciones en el perro mirando hacia abajo, pero pocas en el perro mirando hacia arriba. Se merecen la misma tensión, ¿no? Doblo las rodillas bastante. Recuerden que estoy pensando que esta clase es como más para hombres. Están asumiendo de que hay muchos que no son tan flexibles. Llevo el sacro hacia arriba un poquitito. Empujo con los hombros e intento abrir el pecho y los hombros. No quiero sentir dolor en la parte de arriba del hombro, sino una sensación de apertura del frente del cuerpo. Si sos más flexible, podés traer los pies un poco más juntos. Esto va a ser más difícil el movimiento del sacro y te va a dificultar un poco más el perro. Si sos menos flexible, podés abrir un poco más las piernas entre sí y ahí jugar un poco, tal vez, una pierna a la vez. Una respiración más aquí. Una respiración más aquí. Doblo rodillas. Llevo el sacro hacia afuera. Abro pecho. Bajo caderas un poquito más. Le llevo el sacro lo más hacia afuera posible. Le levanto. Hay una sensación de que los esquiones se separan entre sí. Quiero llevar la pubis entre medio de las piernas. Peso hacia la pierna izquierda. Pierna derecha hacia atrás. Inhalo, brazos hacia atrás. Abro pecho. Miro hacia adelante con el corazón. Exhalo, estiro los brazos hacia adelante. Inhalo. Hacia adelante. Abro pecho. Exhalo. Hacia adelante. Inhalo. Último. Exhalo. Paso largo y sin hacer ruido. Bajo lo más posible sin tocar. Y ahí toco pie derecho en el piso, rodilla derecha en el piso. Manos adelante en las yemas. Abro la rodilla izquierda hacia afuera. Y llevo la cadera lo más adelante posible. Sin sentir una torsión en la rodilla. Tal vez algún dolor en la rodilla derecha. Si hay dolor en la rodilla derecha la podés levantar. Es hasta mejor para trabajar la movilidad. Vamos a traer respiraciones más aquí. Alargo el frente del cuerpo. Voy a sacar la primera porque me muero el calor. Y ahora dónde le pongo esto. En la barba. Lo siento si se escucha mal de ahora en más. Una respiración más. Mano derecha en el piso. Me muevo hacia Vajis Tazan a la plancha lateral del lado derecho. Levanto la rodilla izquierda lo más alta posible. Me quedo aquí o tal vez estiro el brazo izquierdo por encima de la cabeza. Son tres respiraciones aquí. Unas respiraciones. Última. Empujo un poquito más. Estabilizo. Y de ahí doy el paso hacia atrás. Bajo caderas. Tres veces. Perro invertido. Intentando abrir el corazón. Abrir un poco el pectoral. Y abrir un poco el lateral izquierdo del cuerpo. Exhalo. Vos con vos mismo. Dos respiraciones más. Que se vuelva una canción. Un poco. Como un paso de baile. Inhalo. Abro. Exhalo bajo. Una vez más. Exhalo bajo. Lancha. Siete segundos en exhalación. Doblo brazos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Brazos abiertos. Cinco veces. Inhalo. Cosa hacia atrás. Hombros hacia atrás. Abro pecho. Exhalo. Una vértebra a la vez baja. Lo último en subir es la cabeza. Inhalo. Y lo último en bajar es la cabeza. Exhalo. Tres veces más. Último. Manos debajo de los hombros. Hombros hacia atrás. Sacro bien hacia adentro. Levanten la cadera para traer el sacro bien hacia adentro. Y aquí cinco respiraciones en el perro mirando hacia arriba. Hombros hacia atrás. Intento juntar escápulas. Cierro boca. Respiro por nariz. Tres respiraciones más. Una última. Una última. Continuo. Iruminando hacia abajo. Un poco más libre. Cinco respiraciones aquí. Pueden jugar una cadera hacia el lado, una pierna hacia el otro. Háganlo bien intuitivo Pueden quedarse quietos también Miramos hacia adelante y saltamos a sentarnos entre medio de las manos Intentamos poner los isquiones en el piso antes que en los pies Inhalo Doblo rodillas, exhalo sin aire Isquiones antes que los pies Trabajamos con los pies juntos Y aquí vamos a poner el pie izquierdo en el piso La rodilla derecha en el piso Vamos a inhalación para alargar el lado izquierdo del cuerpo Y con la exhalación bajamos lo más posible En la línea de la tibia Pero si estoy necesitando más movilidad Si es difícil eso Me puedo mover más en la línea de la rodilla derecha Hacemos dos respiraciones más aquí Intento alargar un poco caminando con la mano Mano izquierda tira Estoy intentando agarrar algo Mano derecha empuja Levanto nuevamente Planto pie derecho Bajo rodilla izquierda Inhalo Levanto el brazo derecho hacia arriba Exhalo Bajo un poquito más Tras respiraciones más aquí Inhalo a largo Exhalo bajo Nuevamente puedo buscar un poco más en la lateral No hace falta que sea bien cerca de la pierna derecha Manos flotan Rodillas flotan Junto piernas Cinco veces estiro piernas Tal vez me quedo aquí O tal vez coloco la lumbar en el piso Y traigo todo de nuevo hacia el centro Cuatro veces más Estiro Y vuelvo a subir Tres Inhalo Exhalo Dos Inhalo Exhalo Uno Cruzo la pierna derecha por debajo Pierna izquierda por encima Hacemos el cruce Agarro la rodilla izquierda con las dos manos Tal vez si me siento cómodo Puedo agarrar con el antebrazo Con el ojo del codo Inhalo Alargo la espina Y exhalo Giro un poquitito más Vamos a hacer un juego Entre empujar La rodilla izquierda hacia adelante Alejándola del pecho Y usar la mano Para no permitirlo Pero la rodilla izquierda intenta salir Tres respiraciones más aquí Solamente lo mismo que hicimos antes Como una pequeña oruga Que se alarga con la inhalación Volvemos al centro Sin usar las manos Flotamos a navasana nuevamente Cinco veces más Estiro piernas Lumbar en el piso Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Dos veces más Inhalo Exhalo Última Inhalo Exhalo Y Ecológico Para mi cuerpo Con la inhalación Alargo el cuerpo Intento como inflarme Como si fuese un globo Que Un muñequito Que estoy inflando Con la exhalación Acepto un poquito más No filmo más al sol A esta hora Inhalo Alargo Dos veces más Exhalo Acepto Una vez más Inhalo Exhalo Perfecto Posibilidad ahora De tomar shavasana Y salir a la meditación Y acostarse Y relajarse Posibilidad de continuar Con tu práctica personal Hasta aquí sigo yo Nos vemos la próxima vez Espero que lo hayan disfrutado Namasté Que quiere decir que te veo Y nos veo A los dos Nos vemos la próxima Chau